... Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Es un día de alegría, es un día que está lleno de esperanza porque Jesús, el día ha estado visitando, un popular alegría de la Iglesia de California, ha venido a visitar y además ha venido también para que reciban el alimento de la comunión. Tengo que ahora también van a recibir quienes así lo desean y quienes lo pueden recibir. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Esté con todos. Preparamos el momento de la comunión, restando como nos enseñó el mismo Jesús, diciendo juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santidad sea tu nombre, de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, la Iglesia de la Iglesia, de la Iglesia de la Iglesia, Gracias. 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 Amén. 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 Le damos las gracias al Señor porque hoy día puede recibir esta comunión, especialmente en este día de Quasimodo y en el día que celebramos la Divina Misericordia. Que Jesús, que viene a fortalecer también la enfermedad, así como recibió el otro día el cerramento de la comunión, hoy día la fortalece con el cerramento de la comunión. Recemos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la fía reconocida. Danos hoy nuestro pan de galería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación, y ríos a los del mal. Amén. 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 Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Le derrame su bendición a ustedes y a quienes viven aquí En el nombre del Padre, del Hijo y 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 del Hijo Amén Amén Vamos al momento de la comunión Rezando como nos enseñó el mismo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad y la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Felices hoy los que han sido invitados a participar de la cena del Señor Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Amén Amén ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Gracias! Hola... Bien... ¡Bien, gracias! vamos a prepararnos para recibir al Señor... En nombre del Padre... Amén. Hacemos la oración que el Cristo nos enseñó... para así preparar nuestro corazón... para recibirlo a Él... ¡Gracias! Padre... dun Padre... Santísimo sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Háganse tu voluntad Que la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos sufren No nos dejes caer en la estación Y viven en la de un mal Amén Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Felices hoy los que han sido invitados A participar de la cena del Señor 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 Damos las gracias al Señor Por haber visitado Y por haber alimentado A la señora Lidia Y que el Señor también En comunión con su mamá Con su madre La Santísima Virgen María Cuide con nuestra hermana Y la proteja Dios te salve María Y en la herida de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con ustedes Que derrame su bendición Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Muy bien Gracias Gracias Muchísimas gracias Adiós Ahí te se van a las dos ¿Cómo se me guarda? Ahí te se van a las dos Me lo guarda 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 ¡Altre la majestad! ¡Altre la majestad! ¡Altre la majestad! ¡Vuestra gloria! ¡Ven a ser el mismo en el Santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Esa el Señor con el Jesús! ¡Ven a ser el mismo en el Santo Santo Santo! Hoy día en la visita es la bien alimentar en este día domingo, el día de Guasimó donde Jesús se acerca especialmente a los enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le pedimos al Señor que prepare el corazón con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbanos del mal. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices hoy los que han sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que hayas en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarla. El cuerpo de Cristo. Amén. Envocamos a María Santísima también para que la acompañe y también la ayude y la consueles en la enfermedad. Dios te salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en pasión, y líbranos de animar. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado al mundo. Felices hoy los que han sido invitados a participar de la cena en su día. Señor, yo soy el líder de los clientes en mi casa, con una palabra tuya estará para sanarla. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. El Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Concejo es con el virtud. Reciba la bendición del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del miedo. Felices hoy los que han sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, yo no estoy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Pidamos también la protección de María el Santísimo, especialmente para las mujeres, Dios te salve María. Gracias, el Señor es contigo, bendita eres y todas las mujeres y bendita el de los hijos de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ropa con todos los pecadores, ahora y otra vez. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. También les quiero dar las gracias por la tradición que siguen manteniendo, la parte más hermosa que tienen acá del recorrido que hacemos, porque hay como una mucha coordinación con la familia. Y ahí sé que sigue vivo el recuerdo de Don Joaco. Llevo 50 años siendo este alzano. Mire, pues qué bien, ven. Y seguimos ahí con los partidos de Don Joaco, así que a ustedes. Todos corriendo. Todos. Todos. Vamos a dar las comuniones de Novo. Y también hasta él fue de cochero. De cochero, ¿cierto? A la familia. A la familia. Mira, padre. ¿Qué onda, padre? Muy bien. ¿Qué onda, padre? ¿Qué onda, padre? ¿Qué onda, padre? No, no, no. Alejandro, yo, en la iglesia me recibe. Yo no le diría. Yo no le diría. Yo no le diría. No. No, no. Eh, no. Eso me he hecho. No, no le diría. Vale, es que no le diría. Ale, es que no le diría. El Pai, ¿cuál? ¡Gracias! 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 Bien, queremos agradecer al Señor por este día que nos ha regalado, queremos agradecer también a todos los plasimoristas que nos han acompañado durante todo este día. Porque hemos llevado al Señor por todo nuestro barrio y hemos podido alimentar a nuestros hermanos enfermos. Recibamos la bendición del Señor como gratitud lo que hemos podido compartir. Que el Señor esté en ustedes, les derrame su bendición a ustedes y a sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el Señor Jesús! ¡Viva! ¡Gracias! Gracias. 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 Tú eres la roca de poder, protégeme, protégeme Hasta que pase, oh señor, la tempestad Protégeme, protégeme con tu poder Tú eres la roca de poder, que calmará la tempestad Tú eres Jesús, mi salvador, protégeme, protégeme No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará En la rincha y en la cueva La caravana sigue caminando En la lucha y en la cueva La caravana sigue caminando Solo se deja para terminar Gloria, aleluya, aleluya, la caravana sigue caminando Solo se deja caminando Solo se deja para terminar Hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Quiero, quiero rindirte al mundo Quiero, quiero cantarte gloria, gloria a ti Señor Quiero, quiero rindirte al mundo Quiero, quiero cantarte gloria, gloria a ti Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Señor, rotas fueron las cadenas que estaban dando a mi corazón ¡Suscríbete al canal!